Sí, para el Cuba Mundial, tenemos un puerto, ahorita, solo especial para los hoteles, porque no necesita muchos hoteles para el Cuba Mundial. Y también Qatar puede ser el primer país del mundo de construir la acomodación como las carpas árabes, pero en todo el país. Y la infraestructura todavía la gente trabaja en el país, mucho para las toneladas, puertas, el metro, el metro más rápido del mundo, sin conductor, ahorita, en Qatar. Y puede acercar la más, la más estadios en Qatar, entre 40 y 50 minutos. El metro no es chiquito, el metro es muy grande. Cada estación tiene casi como un centro comercial express chiquito, con restaurantes, cafés, pero es muy grande. Para nosotros no tenemos nada, no escuchen sobre algún conflicto, porque conflicto es para tiempo, solo un mes, dos meses y después, nada. Nunca puede ser algo entre Estados Unidos y Irán. Nunca. Nosotros tenemos muy buena relación con Irán, porque Irán es nuestro vecino. Irán es nuestro vecino. Y nos creemos que la mejor solución es diálogo. Por eso, Qatar tiene muy buena relación con todo el mundo. Ahorita tenemos un poco problema con nuestros vecinos, porque nuestros vecinos tenían otras visiones. Qatar me dice, yo quiero ser amigo con todo el mundo. Irán es nuestro vecino. No puede decir, oh, este es mi enemigo. No puedo hablar con él. Pero este vecino necesita comunicar. Hay, hay, entre Qatar, Irán, solo el mar, y hay una plataforma del petróleo. Es media Qatar, media Irán, dos trabajos, juntos. Y quiero también invitar a todos los mexicanos a Qatar, México, la próxima semana, el final. Y también quiero invitar a todos los mexicanos a Qatar para disfrutar el país y disfrutar el Cuba Mundial en 2022. Bienvenido a Qatar.